Y vamos a bailar Y vamos a gozar El internacional Si compadre internacional Manicero Rico, 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 rico Y este es el Manicero Al estilo Duque Junior, 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 Junior Eso, eso, eso Y vamos desde Tardes Tropicales Para Luis Naranjo Crea Visión Crea Visión Eso Los mejores videos de la cabeza Rico, 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 rico Que suene, que suene, que suene, compadre Y con esto queremos mandar saludos a toda la banda de las gaviotas De todas las gaviotas Allá para el primo Marco Y para nuestros amigos de allá de Acayuca, Veracruz A nuestro amigo Rigo Mix Eso Súbale Rico Que suene, que suene, hermanicero Rico y sabroso, rico y sabroso Venéalo 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 Sabor Que suene, que suene Sabor Oye Larry ¿Qué pasó? Y con estos saludos a Papá Méndez Ahí para el contador José Méndez Suene Hay una palota jardinera de Wendy Eso Eso Rico y sabroso, rico y sabroso Gózalo Papá Méndez Y Rico y sabor Vamos a bailar Ay, ay Este es el sabor Este es el sabor Cien por ciento tabasqueño, mamá Somos Tu ¿Qué? Junior 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 Mami Mami Maticero llegó Maticero llegó Cuando venga por medio, mami Por medio, mami Maticero llegó Cuántas merengues por medio, mami Por medio, mami Maticero llegó Cuántas merengues por medio, mami Por medio, mami Maticero llegó Cuántas merengues por medio, mami Por medio, mami Maticero llegó Cumbia Y ese es el sabor, el sabor Échale Stanley Échale, échale, compadre, échale Y ese es el gordito del sabor, sí señor, sí señor Stanley Junior El Duján Junior, señores Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y la cadera, chavaca, la cadera, la cadera La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Y ese es el sabor, ese es el sabor Oye Larry ¿Qué pasó? Te voy a presentar al único chamaco más loco de la chachagua ¿Soy? Directamente desde Cunduacán, Tabasco ¿De dónde, compadre? De Cunduacán, Tabasco Allá donde no lo querían Allá donde se dan los hombres, compadre Unos con otros, pero se dan ¡Vámonos! Directamente desde Cunduacán, Tabasco Él es Uriel Reyes ¡Súbale! ¡Yo no sé! ¡Acá! ¡Que suene, Timbal! ¡Que suene, Timbal! ¡Que suene, Timbal! ¡Revígame, Timbal! ¡Échale fueca! ¡Échale fueca! ¡Échale fueca! ¡Échale fueca, compadre! ¡Y llegó la marivita! ¡Y llegó de Sevilla, hermosa, Tabasco, compadre Para el mundo ¡Llegó la única marimba Que te hace bailar y sudar! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor, papá! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Que suene la marimba! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Que suene, que 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 suene, Hay que los chamacos El panicero viejísimo como Gillo Chispa